Vale, espero que ya en este por fin aparezca el Predator, es más, va a ser más de lo mismo que los anteriores capítulos, yo no quiero meterme en misiones, yo hago dinero reventando naves desde el geo y hasta que no quiero poner en esto a mis soldados encima cuando no están ni siquiera al máximo equipados, por así decirlo, yo no le veo sentido, así que a ver si aparece ya una de esas porque es que, ya digo, sigue sin aparecer, qué pena, si hubiese sido, si llegara en el otro sitio igual me hubieran dado la mierda esta, estoy haciendo pistolas en los dos lugares, yo quiero conseguir aleaciones y eso, no sé si sacaré, a ver, invadir esas naves sería invadir otro tipo de lugares, que no está mal, pero no es lo que necesito y me cago en la puta, ahí es donde estaba construyendo antes el otro crack, vale, pues nada, aquí no va a ser buscar el Predator, este va a poner otro nombre al vídeo, esto va a ser un capítulo 2 de reventar la base de Indochina, joder, joder, para las bases no voy a usar vehículos, no tengo ninguna pistola mag, así que se van a tener que joder, no tengo nada mag, tú vas a llevar esto y tropecientas balas, no sé si ponerle una, dos, tres, no sé, esto no sé cuánto servirá dejarlo así, bueno, primero voy a hacerlo más mixto, suponiendo que pueda tirar granadas, que es demasiado suponer, hemos visto antes que no que no me dejaba equiparme aquí nada, así que no sé si lo del cinturón servirá, si sirve, después haré una especie de transfer, de intercambiaré todo de un lado para otro, de hecho voy a dejar esta aquí, por qué no, y bueno, alguna de estas, para que pueda tirarlas, alguna de estas, y equipo, lo restante, lo restante es en equipamiento granadas, que sería aquí, vamos a probar, base alien, espérate, esto igual es una base alien grande, igual aquí está el peretor, que pase un poco la noche, por si acaso, tal, y llega justo de día, vale, pues si acaso, interfiere con la visión, que no debería, pero bueno, pues mira, aquí sí que hay peretor, aquí hay peretor, de puta madre, hay peretor, antes de nada, voy a cargar la partida, vale, voy a darle aquí a tal, este es el despliegue, ¿no? ah, no, es el despliegue, vale, eh, yo antes de nada, tengo que comprobar, si Nakano, es capaz de tirar granadas, y creo que ya tengo una respuesta, vale, ah, no, espera, no la tengo, no puede tirar granadas, no, una granada, tú das aquí y, espérate, pues que no tiene ni 10 granadas, ah, vale, dan el de arriba, coño, pero tú, no, no, no tiene pinta, no tiene pinta, estás aquí, y haces tas, ¿no? pero con Nakano no, no hace nada, confirmamos nuestras sospechas, una armadura de esta subtra tocha, solo es para ya llevar un SMG, así que bueno, vale, eh, cargo, y, y empezamos con, con esto, vale, el despliegue, pueden enterarnos por tres sitios, no tengo ni puta idea por dónde van a entrar, está aquí, estaría de frente protegido, así que nada, tienen más o menos, igual lo que pongo es, uno aquí de estos con escudo, por si van, por estos sitios que hagan un pequeño bloqueo, pero realmente si están aquí y aquí, a veces es que ha sacado un flanqueo, no sé si pueden acceder, no, mira, estos se van a quedar, yo creo que ahí es la mejor posición, que esto es todo sea una barrera, esto es todo sea una barrera, y por aquí ya menos, importa menos porque, porque no hay uno que entre por ahí, vale, este es el escopetero mag, tú ahí, este es el, no me acuerdo de SMGs cuánto tiene fuego de reacción, pero bueno, voy a ponerla ahí cerquita, y a ver, el resto, teniendo un buen escopetero, es que esto es de muy corto alcance, igual aquí es mejor que ponga dos escopeteros, y el mag lo ponga igual en algún sitio más, más así, más con pasillos, tal, ok, sí, más de largo alcance, tú aquí, tú ahí también, tú ahí, tú eres escopetero, mira para aquí, por aquí para poner alguno más, alguno más, agachaos todos, es que esto va así de entrada, mirando hacia aquí, mirando vosotros aquí ahí, y vosotros aquí ahí, y vamos a jugar defensivo, entre en ellos, este es nuestro plan inicial, tú también agachado, todos estáis agachados, ¿cierto o cierto? pues para adelante, mira, ya hemos encontrado el primero, que no sé qué coño es eso, voy a guardar, imagínate que ese es el dichoso apretor, ahí, 23, puto obstáculo, puto obstáculo, no puede ser, mira, este sí que está más expuesto, y no creo que le revienten el escudo, así que voy a ponerlo por aquí, para cubrirle a este la espalda, sí, y virgen santísima, ha reventado medio equipo, qué hijo de puta, macho, y no sé por qué no le he puesto un chacal a este, ha reventado a medio equipo, nada más empezar, es que tío, no me jodas, a uno de vida, se ha quedado, y tiene bled, tiene sangrado, no tiene sangrado, a ver, tú, alguno que tenga movilidad y tal, mira, y para ti, también, cuídate tú misma, igual los dejo ahí, ya es el peretor o no, si cae, es que me da suda, es un puto peligro, qué ponía del peretor, igual si me acerco al cadáver, puedo verlo, y reiniciarlo, no son negros los peretor, yo creo que son blancos, vale, sí, todo, son como una especie de, tal, eso es, son como místicos, van como explotando, eso no sé qué coño era, pero, a ver, este está, bueno, esta se va a quedar ahí, elina esquinica, rezando a no morir, podría dar, no, de momento lo voy a hacer ahí, pero, esta va a hacer función de, support, por así decirlo, y, y, vale, tú que sí que vas curando, y que todavía no estás tan, tan, tan cascado, vas a curar al resto que les han tocado, que entra, entra esta, este, a ver si puede curarlo a este, si puede, está full, 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 bueno, pensaba que había sido más chungo el daño, voy a dejarlo aquí apartado y agachado, también, como una tía, y, mag, y, ahí, vamos a esperar un poquillo, a ver señora support, tú habrás soltado tus mierdas ahí, y vas a llevar una porra, y vas a llevar también esto en mano, es más, vas a, vas a llevar el botiquín de este crack, que si es que este crack va a ir, vaya, y no va a ir curando, tú vas a curar, y, y, la gente va a ir a por ti, no, a ver, te lo he dejado aquí, no, eso es, a la mochila, te quedas ahí, lo malo que 35, y el preciso cuántos son, a ver si, dispara del escudo, este tiene campo directo, y este tiene, siga habiendo bloqueo, vale, a ver si puedo ponerla aquí, y darle el rafagote, sí, ahí, uuuh, qué daño, reventó en tiso la puerta, 10 por tiro, me cago en la hostia, no, no, no va a tener mucha munición, 3, 6, 9, 9 disparos, y uno que gasta 8, y, bueno, 20.000 piñas, para que no necesite piñas, eso sí, vale, vamos a poner aquí otro más, porque no, yo creo que es lo suyo, ah, encima ahora que está abierto, igualmente creo que a esta la debería equipar con algo, que no sea una porra, creo que debería recuperar sus armas y su dignidad un poco, a ver, que va a soltar aquí, que igual, ah, mira, aquí, su plasma, y agáchate ahora, ahora, las resistencias que tienen son importantes, no hay algún escopetero, pues que por ahí hay alguno, vale, los fijos que este le pegó un pipazo, y está, no hay, nadie ve el enemigo, por aquí alguien ha pegado un tiro, no sé quién, a quién hostias ha sido, a ver, doña, dale, gilina a este, me toca un poco los huevos, que no se sepa dónde está ese, porque, es que, ha sido como una diagonal de aquí, y es que esta tiene tanta potencia, es que es muy peligrosa la posición para los dos aquí, que poco me gusta esto, y, y, Se nota, eh, que desde los últimos sidecrashs, que ellos también han evolucionado, que no solo... No solo evolucionas tú, claro. Aquí todos van para arriba. De puta madre. La han reventado a la tanqueta humana. Ah, no, esta no es la tanqueta humana. La tanqueta humana es la que está al lado. Se queda aquí por si justo uno entra por esta zona. Y... Y este, que mire para allá. Vale. Eh... Healer. ¿Dónde está la healer? Aquí está la healer. Me ha gastado ya todo el botiquín casi, eh. Vale. 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 Veamos. unos pocos tus y el piñazo. ¿Para qué? Porque está suprimido y tampoco quiero que le revienten el escudo porque sí, ¿no? Quédate aquí. Pensaba que no se podía mover, por eso lo tiraba, pero bueno. Si quiere acercarse lo suficiente, se va a comer un escopetazo en el pechín. Espero, porque igual... Igual no... No sé, no sé. A ver, tú igual también aquí, un tal de aquí. Sin prisa, que se quite el humo y que vuelva a asomar. Vale, pues ya confirmamos que no se van a mover, ¿no? Ah, es verdad, que esto no se puede abrir. Que no se puede abrir no quiere decir que no se puede reventar. Voy a llamarlo base... Pretor 2. A ver... Y tú vas a reventar esto, o sea, directamente. Y acaba de suprimir al de su propio equipo. ¡Qué fabuloso! No se puede abrir, pero sí romper. Bueno, pues... Siguen igual, pues... Y no entran por aquí. Eh... Lo que vamos a hacer va a ser nosotros entrar por aquí. Cubriéndonos esto de aquí. Porque este espacio es muy largo y ya tiene una precisión tan bestia que... Que mejor no hacer el gilipollas. en... pero vamos... no, 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 no. Eh, aquí había... pero aquí no había otro escudero. Escudero... vale, está aquí. Y... un escopetero. Pues sí, aquí a corto. Un saludo. Agachado, ¿no? Sí. Venga, la support también, porque aquí no la van a... Aquí creo que está más seguro. Y la tanqueta humana igual también es... Se rompe hasta el suelo. Qué bárbara. Qué bárbara. Pequeños avances, ¿eh? No... Esto ya es muy serio. Aquí para quitar esto era con esto, ¿no? Vale. Muy pequeños avances, pero aquí no creo que haya forma de que puedan blinquear. Por aquí esto. Aquí pongo los escopeteros que tienen mucha reacción. La tanqueta la voy a dejar aquí dentro. Este que también tiene mucha reacción aquí. Y está todo el rato bastante atrás. Creo que... Que pase nada. Puerta abierta y cerrada. Sabemos que aquí hay gente cerca. Un, dos, tres... Y somos... A ver, podría poner... ¿A cuánto está el escudo? Vale, a tope. ¿Quién? Vale. Y no está mirando hacia aquí. Y necesita 35 con una ráfaga. Vale. 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 Y no está mirando. Vale. 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 de la lo que vale, son más vale que puede dar vamos a usar primero a ella puede suprimirla al compañero pero da un poco igual como he dicho, las SMG no las he utilizado mucho al gozo, pero son buenas armas las sniper no las he utilizado y son buenas armas vale, le he dado para recargar no, qué pena ¿y le da para bajarse, para hacer esto? bueno, al menos al menos tiene eso bien colocado, vale a ver cuánto es ay, vale la recarga cuesta una barbaridad esa arma tampoco me extraña, es la hostia el arma a ver, primero bueno, esta puede reventar esto no, tanto no tanto no es más, igual no tiene buena reacción voy a dejarla aquí un momento tú cúbrele por aquí y tú quédate ahí cerca por si viene en estos laterales y pasas corriendo por aquí te comes una buena galleta bien escudines hacia lan bueno, hay tres, ¿no? uno, dos, tres vale, hay tres casillas vale media hora llevo casi creo voy a dejarlos colocados al menos no no, no no, no, no no, no no bugueo pues no sé porque ha aparecido un milagro eso igual sí que es un pretoe vaya putado espérate porque ese click no ha jodido bien mira, me voy a ir voy a esperar y vamos a dejarlo de momento aquí y ya veremos cómo sale todo esto voy a ponerle uno aquí por si acaso este también un pelín más avanzado y vamos vamos a enterrar acá y acabarlo en otro vídeo